recetada para quienes le apuestan al olvido presentamos la terca memoria recordar para no olvidar y para no volver a regarla 7 de la mañana con 43 minutos avanzamos pues en la terca memoria pues por fin tenemos una terca memoria que se resultó cierta la mayoría de las cosas que revisamos en la terca memoria resultan que no son ciertas pero vamos a ver esta portada del periódico el imparcial que un día como hoy fíjese está cumpliendo 50 años medio siglo es esta portada la nota principal era decía que que México hablaban de reemplazar dice un tema de exportaciones de cargos a las exportaciones y decía que México rechazaba la idea y que iban a protestar ante Estados Unidos pero abajo de ahí nos encontramos esta nota firmada por José Manuel Bravo Madrigal que decía tiene sonora su futuro en la explotación minero metalúrgica fíjese nada más hace 50 años alguien dijo que pues el futuro de la economía de sonora estaba en gran parte basado en la minería dice sonora a juicio del diputado Ernesto Ortiz Terán avisora confiado el resurgimiento de su minería como un hecho impostergable y como único remedio además para combatir el desempleo en el medio serrano y rural la industria minero metalúrgica tan llevada y traída en labios de quienes en una forma u otra tienen que ver con ella sumida en la causa misma de la inexplotación el caos vista desde la escala del pequeño y mediano minero está llamada en opinión del entrevistado a florecer y a constituirse en la base en la cual se sustentará la economía de sonora fíjese nada más que interesante que hace 50 años ya alguien decía que la minería jugaría un papel importante en nuestra economía y quién mejor quién mejor y le agradecemos profundamente que nos tome esta comunicación que el ingeniero Alberto López Santoyo quizá una de las personas mejor informadas del tema de minería no de hoy sino de hace muchos años ingeniero cómo estás buenos días Hola muy buenos días gracias por la invitación aquí estamos a la orden ingeniero este diputado que visoraba hace 50 años un futuro promisorio para la minería en México en Sonora tuvo voz de profeta yo creo que era geólogo o minero porque este la única evidencia que había en ese entonces eran los yacimientos las condiciones geológicas mineras para que pues este dando los resultados como él dice no el este una gran producción un este exitoso estado del tema de la exploración y la explotación minera muy atinado que es lo que estamos produciendo ahorita ingeniero que es lo que más estamos produciendo en nuestras minas y si y si resultó cierto que si están ayudando a combatir el desempleo en las zonas serranas en las zonas rurales Bueno desde hace buen rato ya somos el productor número uno en cobre ahorita la producción actual es del 80% de la nacional es obvio que en eso tiene mucho que ver con los dos grandes yacimientos de cobre que tenemos y que son también muy importantes a nivel nacional lo que es Cananea y el de Nakosari no que son la mina a buena vista del cobre en la mina la caridad el que sí vino a dar una gran sorpresa fue el oro que también nos ubicamos en primer lugar que es el 30% de la producción nacional de oro actualmente y el molibdeno que eso también fue novedoso porque en el yacimiento de la caridad aparte de cobre viene acompañado de mucho molibdeno y nos ubicó también en primer lugar desde hace ya varios años después sigue la bolastonita aquella mina que se hizo una carretera desde aquí desde el moncillo hasta la mina 60 70 kilómetros de carretera con un gran futuro también la bolastonita en su momento como que cayó un poco el mercado de la bolastonita por productos nuevos que lo sustituyen pero también somos el número uno en bolastonita me falta el grafito y el carbón antracítico también no que hay una gran región productora de de carbón en todo el área de tecoripas san javier etcétera y muchos otros elementos también la la varita fuimos el primer lugar en su momento hay dos grandes yacimientos ahorita ya se está explotando otra vez hubo muchos años que dejó de explotarse la varita es un elemento que utiliza mucho en los pozos de perforación petrolera y de ahí pues yo creo que todos los elementos hay están presentes en en el territorio sonorense en el subsuelo sonorense posiblemente el zinc es el de menor producción pero cualquiera lo puedes encontrar aquí en en sonora como cuantos empleos ingeniero como cuantas personas en sonora se dedicarán directa o indirectamente a al tema de la minería la explotación de las minas más o menos el el dato anda alrededor de los 22 mil 23 mil empleos pero pero es engañoso ese dato porque el empleo directo en el empleo directo en la minería es como la planta en petróleos mexicanos no o sea porque hay muchos que son eventuales y me refiero básicamente a los contratistas este sonora esos 22 mil empleos directos se puede multiplicar por cuatro o por cinco ya te eleva a más de cien mil empleos este en el en el en todo lo que es la la actividad minera no entonces este podríamos decir más de cien mil fácil de los los que en cierta forma viven de la de la minería y y bueno la expectativa ingeniero que hay ahora por por este tema de litio tal vez en 50 años no sé si vamos a hacer una una terca memoria dentro de 50 años sobre este vídeo que estamos ahorita teniendo contigo y y alguien va a decir mira ya decía un señor ingeniero lópez santoyo y un pelón comunicador que el litio iba posiblemente a ser parte del futuro económico de sonora este pues va lento el tema del litio a lo que tenemos entendido tal vez a nosotros no nos toque pero a lo mejor a otra generación sí no sí bueno el litio más o menos en 2010 surge el descubrimiento de este yacimiento allá en este pacadíhuachi lo descubre un geólogo sonorense de aquí de la unison martín moral y este y entra en en el mercado normal típico de cualquier otro yacimiento buscas inversiones este armas tu equipo etcétera y es como se arma en ese entonces bacanora minerals que después se convierte en bacanora litium y el primer problema que tuvieron ellos yo estaba precisamente en la dirección de minería del gobierno del estado fue el la búsqueda de la inversión inicial porque de hecho ya tienen una gran inversión ellos tienen una planta piloto ahí en el parque industrial que les costó un buen recurso y compraron ranchos hicieron varias inversiones en los derechos de agua ahí en bacanora y pero ellos necesitaban si no me recuerdo 420 millones de dólares para una inversión inicial que nunca lograron este a completar la llegaban a tener pues no sé 200 millones de dólares algo así hasta que aparece gampen que es una empresa grandísima líder de producción de litio metálico en el mundo y primero entra con una inversión inicial y este le da derecho a un espacio en el directorio y después pues me imagino yo que analizan el yacimiento la posibilidad económica y este y se avientan a comprarlo no entonces ellos adquieren en su totalidad este este yacimiento esta empresa la compren y el otro problema pues es el tema político no que todo mundo lo conocemos desde que llegó el nuevo presidente mencionó la intención de nacionalizar el tema de la producción del litio no el recurso de litio y desde entonces pues los están hacia la expectativa todos los que se dedican al tema del litio porque también vinieron otras inversiones en exploración en el estado y en baja california en otros estados anduvieron ahí este picando piedra para encontrar más litio no una gran verdad pues es de que el litio es el bien como bien lo mencionan el oro blanco tiene ya no un futuro tiene un presente este pues con mucha demanda no y en realidad poco mercado pero pero ahí está y bueno esta situación me perdí un poquito esta situación de las intenciones políticas de nacionalizarlo y que realmente culmina en eso pues siempre desalentó a la inversión es una verdad que no podemos hacer un lado así esto ha alentado como bien dices tú ha alentado el tema de que pues ahí está el litio pero no hay ningún gramo producido de litio y van a pasar algunos años por lo que algunos expertos han externado para que veamos esos florecer la industria de litio en sonora y y bueno eh lo interesante aquí es que en este ejercicio de memoria que hacemos en esta sección pues fíjese hace 50 años estábamos este alguien proyectó que sonora tenía futuro en la minería y hoy estamos a 50 años después también hablando de que tenemos futuro en la minería ahora con este novedoso metal que es el litio ingeniero alberto lópez antoño muchas gracias por tomarnos esta comunicación la verdad fue muy ilustrativo escucharte ojalá que podamos tener más este más contacto contigo yo creo que no hay una persona en sonora que sepa más este con te lo digo de de en en reconocimiento del tema de la minería que tuvo tantos años en en aquel programa de telemax que lo recordamos muy bien este y y pues metido en el tema y una autoridad en el asunto de la minería en sonora gracias y que pues sigas teniendo un excelente día ingeniero te agradezco mucho jorge de tus palabras y aquí estamos a la orden buen día para ti para tu auditorio muchas gracias muchas gracias